Eder de Jesús, de 25 años de edad, fue capturado por la policía estatal de Puebla e identificado como uno de los tres sujetos que intentó secuestrar al cantante Lupillo Rivera en Petlancingo, Puebla. El empresario Arturo Cruz reveló las imágenes de su captura y confirmó el intento de plagio del cantante, además de que sí raptaron al manager y chofer del artista la madrugada del pasado domingo, en tanto que él sufrió un secuestro exprés por estos mismos delincuentes.